Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Dice Luis Molina Que es así como dice Leonel, fue traicionado Por esos traidores Si, quien traiciona es traidor Quien traiciona es traidor Pero vamos a entrar en este campo Miren eso, se lo voy a poner un poquito Si quieren más grande para que ustedes lo puedan distinguir Miren esa joven Esa es una promoción de la página del Partido de la Liberación Dominicana Siempre con la gente 49 años y vamos por más Pero dice siempre con la gente Pero dice Danilo Ustedes ven No sé si pueden distinguir Eso ¿Por qué yo les traigo eso a colación? Para que vean que yo no estoy perdido en el ambiente Cuando hablo De que hay una sobreexposición De una persona que no es candidato Que no, que la constitución le prohíbe presentarse a la presidencia de la república Con respecto al aspirante Que debe ser el candidato Ya hasta yo lo estoy dudando Que debe ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana El señor Abel Martínez Cuando usted quiere posicionar un candidato Pues Todos sus esfuerzos En sinergia Esos esfuerzos en sinergia Todos juntos y en la misma dirección Van A dar a conocer al candidato A nivel nacional Porque usted no lo crea Mucha gente no sabe quién es Abel Martínez Ni siquiera Bueno Inclusive En las internas del PLD Una de las fortalezas que tenía Margarita Era que era la más conocida hacia afuera Y no tenía un 100% de gente que la conocía Una mujer que fue 8 años primera dama Y que fue 8 años vicepresidenta de la república No era conocida por el 100% de los dominicanos Ahora Abel Que Ha tenido Direcciones nacionales Pero media Fue presidente de la Cámara de Diputados Y fue Y es actualmente Alcalde de la ciudad de Santiago Eso es como para que el PLD Dea conocer Que esa gorra Dice PLD siempre con la gente Abel presidente Por ejemplo Si es que quieren proyectarlo Pero Ese no es el caso A quien están promocionando En el PLD Es A Danilo Medina Y no Abel Martínez Si Abel Martínez No es un tonto Y yo creo que no es un tonto Que es un tipo hábil Se podrá dar cuenta De ese tipo de detalles Que marcan Las intenciones Del partido De la liberación dominicana Que es lo que se está viendo En el partido De la liberación dominicana Que se está proyectando A Danilo Medina Como si fuera el candidato Ustedes vieron En el sábado Que fue nuestro último programa Donde planteamos Que el señor El señor Erasme Deli Erasme Dio unas declaraciones Una primicia Donde decía Que había una reunión Y ya son varias Lo digo yo Entre Antoliano Peralta Alfredo Pacheco Y Danilo Medina Con el fin De 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 una especie De apoyo Al cambio Constitucional Que pretende Luis Abinader Pero siempre y cuando Habiliten A Danilo Medina Para la presidencia De la República Eso es un lío Grandísimo Si se da eso Porque Se descartan Los dos De que forma Puede suceder eso Bueno Y se desactivan Al mismo tiempo Los procesos Judiciales Del Ministerio Público Con respecto A la gente cercana A Danilo Medina Llámese familia Y Anillo Y ustedes han visto Como se ha desactivado Eso Que lo que me da Es Fe A esas A esas revelaciones De Erasme De Deli Erasme Que independientemente De una cosa u otra El tipo Está bien informado Porque el tipo Tiene muchísima gente En el PLD Y tiene muchísima gente En el gobierno Antes era del PLD Cuando el PLD Era gobierno Ahora del PRM Cuando el PRM Gobierno Pero bien No es una cosa rara Tampoco No es que Yo voy a Satanizar A Erasme Por eso Porque eso lo hace El 95% De los Comunicadores En República Dominicana Ustedes deben estar Acostumbrados A eso Volviendo al tema El El señor Abel Martínez Pues debe tener claro Ese tipo de cosas Y hay algo Que Usted No se da cuenta Muchas veces Pero Pequeños elementos Solamente en observación Le pueden decir Cuáles son las verdaderas Intenciones De Danilo Medina Y o El PLD Miren esto Esto es un indicativo Déjenme ver Si lo encuentro Por aquí No me digan Que lo borre Lo voy a buscar Rápidamente Para que ustedes Déjenme ver A ver si Aquí lo tengo Pues ese es Iris Guava Juramentándose Hoy como Miembro Del otrora Poderoso Partido De la Liberación Dominicana Eso era Antes La crema Innata De la estrategia De la política Nacional Ese comité Ese comité Político Pues con Con la La suma De Iris Guava En sustitución De Julio César Valentín Danilo aún Fortalece Más Su posición En el comité Político Del PLD Y me explico Las decisiones En el PLD Aunque Danilo Sea presidente Aunque Charlie Sea secretario General Es por votación Del comité Político Y quien tiene El comité Político Pues tiene El PLD Metido en un bolsillo Porque el comité Político También es Que convoca Al comité Central Para grandes Cosas Y si no quiere Convocarlo Pues si Danilo No quiere convocarlo Nada más Tiene que decirle A sus seguidores A rajatabla Que Que no Son 45 miembros Y yo le puedo asegurar Yo lo tenía apuntado ahí Porque lo estaba Bueno Que De esos 45 miembros Sin contar a Danilo Pero cuéntelo Porque es de él Danilo tiene 33 individuos ahí Que no tienen que ver Si es bueno Si es malo Como dijo Camacho Una vez Dame Camacho Ah no no Yo no tengo que ver Si es mal Si Danilo lo dice Eso yo lo voy a hacer Así mismo Piensan esos 33 Ahí no vale Prudencia Legalidad Quien tiene razón Quien no 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 Es la voluntad De Danilo La que se va A imponer Ahí Y hay 9 Ponga 34 con Danilo Más 9 Son 40 y 43 Que no es que sean de Danilo Pero por una u otra cosa Danilo lo tiene amarrado Sabrá algo de ellos Y los maneja Hay otros dos Una dame Un caballero Que esos son paledeístas Por como Yo era escogidista Que ya yo no No quiero saber de eso Porque no voy a vivir Perdiendo la vida entera Lo que quiero significar Es que si Mañana El presidente Medina Se le mete en la cabeza Que Y cuela su café Con el presidente Abinader De que él va A ser el candidato Quien lo detiene Si él tiene el comité político Y si La misma junta central electoral Dice Que El evento montado Por el PLD No es vinculante Es decir Que en el trayecto De El final Del mes de octubre Donde terminó La consulta Del PLD Hasta El 19 De mayo Donde se celebrará Del 24 Donde se No, no Hasta junio Julio Creo que es Bueno Cuando se celebren Las Las convenciones simultáneas Creo que en septiembre En ese trayecto El PLD Como todos los partidos Oficializará Ante la junta central electoral Y ante el país Su candidato Entonces Cuando usted ve Estas cosas aquí Con un candidato Este Que da la impresión De que no cuenta Con la sinceridad De la dirección más alta De El partido De la liberación Dominicana Cuando usted ve que El PLD Está promocionando Esa gorra Pues Usted No se sorprenda ¿Cuál será El destino De Haber Martínez? Yo no sé Porque a veces Cuando uno está Muy cerca De los eventos Pues a veces No lo ve Tendría que Restirarse un poquito Hacer Abstracción De muchas cosas Para evaluar Si en realidad Este Él puede contar Con Danilo Medina Como empuje Para su candidatura O Por el contrario Como Un blow de ocho Para frenarlo Se lo estoy diciendo Este De la forma más Sencilla Y de buena Para Y creo que eso Daría como consecuencias La aceleración De la desaparición Del PLD Como partido El PLD Tiene tiempo Siempre y cuando Llene Los canales Correspondientes Y si no tiene Posibilidades En este cuatrenio Pues Es una organización Que tiene músculo Para Recomponerse Y en el 28 O en el 32 Ser opción de poder Ellos pueden tirar El pleito ahora A ver que pasa Como lo están haciendo Pero Usted sabe Que las elecciones Aquí Hasta este momento Lo que se note Cada vez Una polarización Más acentuada Vamos a un pequeño cambio Retornamos en breve Escriba ahí Plantee sus comentarios Sobre este tema Y otros Aquí en Canal Nacional De informaciones Senei Gracias por ver el video